¡Llénala! ¡Que la llenes! ¡Suéltala, cabrón! Hola, señor Bigra. ¿Quiere que le lleve? ¿A santo de qué? Necesito ayuda. Tengo demasiado dinero. Para empezar, tengo que saber de cuánto estamos hablando. Son dos bolsas de deporte llenas de billetes. Sí que eres listo, cabrón. Me necesita tanto como yo a usted. Escúchame bien, porque no lo voy a repetir. No cambies nada en tu vida. Mismos horarios, misma ropa. No te compres un coche. Tú has visto muchas pelis. No soy abogado, soy delincuente, soy honrado. La policía siempre busca lo primero en ti. La tienda donde fue el atraco es el fondo de depósito de la banda del oeste. No son chicos del coro. ¿Dónde está el dinero? ¿Por qué me cuentan todo esto? Para que sepa dónde se ha metido. Al que le robó lo matarán tarde o temprano. Cuestión de tiempo. Estoy dispuesto a cometer un delito, pero no debe haber víctimas. Siempre hay víctimas. La policía es el gobierno. Siempre te joderá, eso lo sabe todo el mundo. Por eso los gobiernos quieren que desaparezca el efectivo. Controlan todo lo demás. Nadie es consciente de cuánto dinero hay en circulación en el mundo. Miles y miles de millones. ¿Se podría decir que es especialista en paraísos fiscales? Desgraciadamente no existe el paraíso en la Tierra. Pueden comprarlo si quieren. Sí, bien. No vas a contar tres millones. Tengo la impresión de que hasta ahora ha sido usted un ciudadano honrado, pero que está a punto de echarlo todo a perder. Mi familia ha sido siempre pobre. Ahora tengo la oportunidad de salir de burros. Si me detienen, incluso si me matan. Al menos lo habré intentado. ¿Son los empresarios de la construcción los que le pagan estas sumas? Evidentemente. ¿Se le ingresan directamente en Bermuda? Yo hubiera preferido hacer una declaración voluntaria de impuestos, pero como viceministro de transporte es muy arriesgado. Claro. No, no. 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 Gracias.